El joropo alternativo o contemporáneo es un género musical que fusiona el joropo y otros ritmos como el jazz, rock, pop, reggae, entre otros. Actualmente estas mezclas musicales han abierto un nuevo espectro para vivir la llaneridad desde una riqueza sonora de talentos en la región. Antes de empezar quiero recordarles que este es el último episodio de nuestra segunda temporada. Yo soy Karol Villalobos, bienvenidos. Historias de la región desde la actualidad, el análisis y la diversidad cultural. Esto es Voces PDM. Y lancé el joropo reggae pues y pum, se estalló la cuestión. Muchos criollos dijeron, se están tirando la música llanera. Otros dijeron, no, pariente, hágale palante que la vaina suena como buena. Y había gente de fincas, me llamaban y me decían, eh, 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 este es el joropo reggae. Y yo soltaba la risa porque era amigos criollos míos. Y me decía, ole, y es que está pegajoso. Está buena la vaina. Este es el joropo reggae. Lo compuse para usted. Y así mismo lo llamé. Yolman Cáceres es un casanareño que vive su llaneridad desde la música, al visibilizarla por medio de enseñar a niños en condición de discapacidad a tocar maracas, cuatro y a bailar joropo. Pero también al explorar un género nuevo como lo es el joropo alternativo con su proyecto Mochilero. Yo empecé a grabar después de pandemia porque tenía miedo. Yo todavía aún vivo de la música, de grabaciones, de tocar con maestros llaneros. Y el llanero es muy radical con su música. Entonces yo decía, hijo de madre, ¿cómo le voy a salir con esta vaina? Pero me toca salirle. Y yo en plena pandemia, yo me estresé como todo el mundo sin hacer nada. Dije, voy a empezar a grabar. Y empecé a hacer hip hop, empecé a hacer reggae, empecé a hacer ska. Tengo un rock, tengo un metal, tengo un poco de cosas escritas por ahí que han funcionado muy bien. Esto es joropo y se llama ska, suena en toda la ciudad. Al igual que las composiciones de Jolman, otras agrupaciones optan por explorar diferentes fusiones. Así lo expresa Sergio Zahid, saxofonista del cuarteto tritono. Yo la comparo con el jazz. Y también digamos que es una historia de caballos, de ganadería también en el sur de los Estados Unidos. La música country, el blues, el bluegrass, el jazz. El joropo nace pues en la vida nocturna. El jazz también. Y el joropo es una música de improvisación porque lo que nosotros hicimos ahorita fue eso, improvisar. Yo soy músico académico, entonces transcribí mucha música. Tengo en mi computador y en papeles transcripciones de grandes artistas y bandolistas. Grandes arpistas y bandolistas del folclor llanero. Y eso me ha dado una serie de lenguajes que cuando yo ejecuto el saxofón tocando música llanera, la gente me dice, ¿sí le suena? ¿Cómo hace que sí le suena? Resaltar las raíces, innovar y marcar un hito en la historia de la música regional es uno de los enfoques que tiene Tritono, según el baterista Juan Diego Forero. Decir que con lo que nosotros hacemos aportamos a la música llanera, que en unos años digan de Tritonio que ellos evolucionaron la música llanera a otro sentido, así como en su tiempo en el jazz del swing salió el bebop, el hardbop, que en un momento de pronto la gente no le agradó mucho ese sonido y esas sonoridades, pero después se volvió algo muy importante para el jazz y para la historia de ellos. Lo mismo pienso yo, la música que nosotros hacemos, quizá ahorita algunos como que lo vean como un desafío que de pronto choque con lo totalmente tradicional, porque de pronto hay gente muy tradicionalista que de pronto no le gusta que metan ese tipo de instrumentos como pasan muchas músicas a nivel nacional. Andrés González, bajista de la agrupación C Criollos, menciona por qué se generan las barreras culturales que dificultan la aceptación de su música para algunos llaneros. Bueno, básicamente es costumbrismo, ¿no? Generalmente cuando uno hace toda la vida lo mismo y alguien viene a hacerlo diferente, no le parece que ese alguien está mal. Es totalmente normal, es muy cultural. Yo pensaría que la recepción de las nuevas líneas que se están creando a base de folclor, pues mientras se mantenga el respeto y el amor y sobre todo el conocimiento del folclor y de la cultura, solo lo ayudan a mejorar y a expandirse. El ejemplo está con el vallenato. El vallenato, mientras fue guitarra, acordeón y caja, estuvo encerrado en la costa y cuando llegó el binomio de oro le puso congas, guitarra eléctrica, timbales, puso batería y lo armó. Es súper grande, pues solvió orquesta a nivel nacional y sonaba en todas las radios del país, incluso en México, Venezuela y se expandió por todo el mundo después. Para Samay López, vocalista de C Criollos, la llaneridad se siente en el corazón. Para mí ser llanera es un orgullo, la verdad. Para mí ser llanera es como un privilegio. Para mí la gente llanera, y él ya no tiene tanta historia, que yo digo, la gente llanera es una berraca. La gente llanera pudo con todo, puede con todo. Entonces para mí que digan, ella es llanera, para mí es un privilegio. Así como digo que soy muy culturera, también amo mis raíces, mis costumbres chocuanas de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías. Amo mi pelo, mi color de piel, mi contextura, todo es de una negra chocuana, pero llanera. Explorar la cultura, buscar nuevas formas de mantener vivas las tradiciones y el folclor es otra forma de expresar la identidad. Todos tienen maneras distintas de hacerlo, ya sea desde la gastronomía, la pintura, la escritura, los saberes ancestrales para cuidarse de enfermedades contemporáneas y las fusiones rítmicas con el joropo. Las mezclas de géneros como rock, pop, jazz y rap han transgredido la tradición sonora de música llanera, rompiendo estándares e innovando con otras formas de componer. Esto ha permitido abrir espacios de identificación de muchas subculturas que hoy en día reclaman reconocimiento en un territorio marcado por una cultura hegemónica. Esto lo confirman diferentes artistas que hoy en día viven y representan su llaneridad desde estas fusiones. Yo creo que la llaneridad va desde antes del resultado sonoro, va desde el sentir del músico, desde su quehacer, de sus hábitos, y ahí ya lleva una imprenta de llaneridad. Y luego el resultado es la consecuencia de lo que anteriormente mencioné de ese estudio y también de simplemente tocar lo que salga del corazón y creo que eso es llaneridad. Yo creo que la llaneridad es también como respeto, es también como recordarle idiosincrasia, es como a donde uno vaya a mostrar su llano. Llaneridad es una palabra muy extensa. Llaneridad no es solo habitar en el campo y vivir las labores diarias del campo. Llaneridad se lleva en el corazón, así no se porte un sombrero. La llaneridad se siente, la llaneridad se vive. Entonces para mí ser llanero es como ser humano, como la música, como la filosofía, como la religión, como la política, como el amor representado en la humanidad. Y así, con esta exploración de géneros musicales en los ritmos llaneros, llegamos al final de la segunda temporada de Voces PDM, en la que intentamos identificar y reconocer esas formas alternativas de vivir la llaneridad. Un agradecimiento a los artistas y agrupaciones de Criollos, Yolman Cáceres, Tritono y Yostimar Prada, por permitirnos utilizar sus composiciones en este episodio. También a todas las personas que a lo largo de las entregas de esta segunda temporada nos han ayudado a identificar que la llaneridad va más allá de las arpas, el cuatro, las cotizas, parejas de baile, garzas y paisajes. Voces PDM regresará el otro año con más relatos e historias del territorio. La anterior fue una producción de Periódico del Meta. Para más información, encuéntrenos en www.periódicodelmeta.com y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Periódico del Meta.